Ahora voy a hablar con el doctor Carlos Sandoval de Parkinson y entonces vamos hoy día también a aprender el Parkinson que es una enfermedad muy penosa para las personas que siguen con su mente totalmente lúcida pero si el sistema nervioso les juega una mala pasada y eso vamos a ver con el doctor Sandoval. Bien, doctor Sandoval desde aquí, mi bienvenida, lo escuchamos todo, el Perú lo escucha ¿Qué debemos saber del Parkinson? Gracias Armando por tu invitación. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que lamentablemente es progresiva, crónica, invalidante y que se va a caracterizar porque se disminuye una sustancia, un neurotransmisor que se llama dopamina. Entonces básicamente la enfermedad se debe por una disminución de la dopamina. Ahora bien, hay una triada que es lo característico de esta enfermedad que es el temblor en reposo, la rigidez y la lentitud o gradicinesia. Entonces el paciente, como ya lo mencionó el doctor Macé, está lúcido pero está rígido, está lento y tiembla. Ahora, conforme progresa y avance esta enfermedad, el enfermo se va poniendo cada vez más rígido y más lento. Gracias a Dios esta enfermedad tiene tratamiento. Existen unas sustancias, unas medicinas que van a reemplazar a la dopamina faltante y el paciente mejora al inicio el 100% de sus molestias. Pero como es una enfermedad crónico, degenerativa, progresiva e invalidante, la enfermedad continúa y llega un momento en que los medicamentos ya no hacen efecto. Básicamente el medicamento es levodopa, que reemplaza a la dopamina faltante. Al final de la enfermedad, el paciente lamentablemente llega a ser una persona postrada, dependiente y casi inmóvil por la rigidez de la enfermedad. Básicamente es una enfermedad de Parkinson. Ok, Carlitos. Carlitos Sandoval es un geriatra de mucha experiencia. Y entonces vamos a preguntar lo siguiente. Por ejemplo, yo en mi familia tengo una persona muy cercana a mí y que le debo tanto en mi vida y él tiene Parkinson. Y es una persona que era tan activa que ayudaba a tanta gente. Un gran médico tiene Parkinson y realmente es una enfermedad muy cruel. Porque a una persona que puede verse muy activa, no muy conocedora, prácticamente te amarra de pies y manos. Si tú estás viendo pasar la vida y tú no puedes hacer mayor cosa. Ok, tus manos prácticamente se invalidan porque no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. La pregunta es, ¿cómo, qué advertencias, Carlos, le puedes dar a todo el Perú para que un paciente pueda sospechar que esa enfermedad puede estar ocurriendo o qué cosa la puede predisponer para que el paciente esté en guardia y le permita luchar en mejores condiciones frente a esta enfermedad? Mira, en realidad, como lo acabas de mencionar, es una enfermedad que no discrimina sexo, pues le puede dar a hombres o mujeres. No discrimina raza ni estado social. Le puede dar a cualquier persona. A una persona muy culta o como una persona que no tiene estudios. Es una enfermedad que no discrimina y que al inicio puede degustar con un temblor de reposo o con una rigidez extrema. No, perdón, una rigidez lenta que termina en una rigidez extrema. Entonces, si una persona tiene lentitud para hablar, alguna rigidez o un temblor de reposo, debe de acudir al médico y básicamente quien maneja esta enfermedad es el neurólogo, pues es una enfermedad neurodegenerativa. Ahora, como es una enfermedad de adultos mayores, los geriatras también la vemos y la manejamos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El enfermo de Parkinson no solamente tiene Parkinson. Puede tener hipertensión arterial, diabetes mellitus, colesterol, problemas de Alzheimer, otras enfermedades que también la vemos los geriatras. Pero quiero avisarle al público que no se asusten, que no todas las personas que tienen temblor va a deberse a enfermedad de Parkinson. Hay un temblor que se llama temblor senil o temblor esencial, que es la persona que tiembla cuando agarra una taza, un papel, una cuchara y tiembla. Eso no es Parkinson. El Parkinson es cuando el enfermo está en reposo y está temblando. En reposo. Y cuando el enfermo, la persona que tiene Parkinson, agarra algo, deja de temblar. Eso es locuroso. Mientras que en el temblor senil o temblor esencial, está tranquilo y cuando agarra la taza, tiembla. Mucha gente cree que porque ya tembló va a tener la enfermedad de Parkinson. Hay que evaluarlo, hay que examinarlo y ver si tiene estas tres cosas. Temblor en reposo, rigidez y lentitud. A ver, yo tengo queridos amigos 31 años de médico y Carlito debe tener 38, 40. No, yo soy menor que tú. Mira, mira, ¿cómo se marquetea Carlito? Yo soy 8'4", somos de la misma universidad. Ya nos estoy mandando a Carlitos al asilo ya. Ok. A ver, pero con Carlos vamos a coincidir en lo siguiente. Vamos a coincidir en lo siguiente. Yo particularmente, que he leído mucho sobre el tema, porque así nos obliga la profesión, la carrera, la universidad, el residentado, todo esto. Concluyo en lo siguiente, que el secreto para controlar, vieron, un Parkinson, es que ese paciente o tu paciente tenga un médico de cabecera. Porque el truco está en la dosis exacta o en las combinaciones de dosis que requiere el paciente. Pero, ¿qué pasa en el Perú? Por el sistema, ¿cómo ocurre? Tú te tardas tres meses para conseguir una cita. El médico te da una receta, X, y no te va a controlar al mes ni a la semana. Te va a dar de aquí a seis meses o a cinco meses. Esa situación no es la más requerida en mi concepto, porque aquí es un aspecto de afinamiento, una cosa fina. A ver, ¿cómo es el paciente? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué no se te ha dado? ¿Cómo está respondiendo? Porque hay drogas líderes para este tratamiento, pero hay otras drogas accesorias complementarias que son muy importantes. Y en el juego fino, te subo acá, te bajo acá, allí viene el éxito de esta cruel enfermedad. Comentarios del doctor Sandoval. Así es. No todas las dosis son iguales para todos los enfermos. Como dice el doctor, cada paciente tiene una dosis y hay que regularle. Hay unos que comienzan con un cuarto de tableta y se les da cada ocho horas, media tableta cada ocho horas y se va regulando hasta dar con su dosis. Como ya comenté al inicio, es una enfermedad progresiva crónica invalidante y conforme avanza va a requerir más dosis y otros tratamientos adicionales. Pero la base del tratamiento de Parkinson es la levodopa, porque lo que falta es una sustancia que se llama dopamina. Pero hay otras pastillas que ayudan a la levodopa a mejorar esta enfermedad. Ok. En tu experiencia, ¿hay algunos factores, algunas enfermedades que puedan impulsar, coayudar, permitir que de repente el Parkinson se pueda generar en un paciente? Mira, hay otras enfermedades asociadas que pueden ocasionar temblor, por ejemplo, el hipertiroidismo mal controlado, el paciente tiembla. Hay pastillas para el asma, por ejemplo, el salbutamol mismo que uno se inhala, también produce temblor. Algunos antigripales también producen temblor. Entonces, el exceso de cafeína también. El exceso de cafeína, alcohol y cortisona. Entonces, hay medicamentos que podrían aumentar los temblores, sí, pero que aumenten la enfermedad como tal, no necesariamente. Pero sí medicamentos que pueden alterar la enfermedad. En algún momento leí en una última edición del Harrison, que es un libro que nosotros leemos mucho, donde se estaba agregando como una causal en aquellos pacientes que tenían apneas en el sueño, que es el paciente que parece que se va a morir, que se atora, en ese periodo que el paciente no puede respirar, entonces el organismo interpreta que el paciente está muriendo y se eleva la presión. Esas alzas bruscas de presión generan muchas veces microsangrados cerebrales y que esos microsangrados son microinfartos. Y decía en esta lectura que hoy en día se estaba considerando que podría ser una posibilidad de que a futuro estos microinfartos generados por los pacientes roncadores con apneas podrían condicionar un cuadro de Parkinson, lo cual yo, analizando la fisiopatología, sí encuentro que hay un gran sustento en esto. No sé qué piensas tú, Carlos. Sí, sí, porque hay periodos donde no se oxigena el cerebro, son periodos de 5, 10, 15 segundos y ocasionan microinfartos. También se ha asociado, por ejemplo, a los golpes de cabeza. Ajá. Cuando una persona tiene golpes constantes y el clásico, el ejemplo más clásico es el boxeador Mohamed Ali. Mohamed Ali. O Cassius Clay, que hizo un parkinsonismo pugilístico y está publicado como parkinsonismo pugilístico. Está asociado también al consumo de heroína. En el Perú no es muy popular la drogadicción por heroína, pero en Estados Unidos sí es bastante común y hay adictos a la heroína que terminan haciendo un tipo de Parkinson. Y como comenté, es una enfermedad de adultos mayores, empieza generalmente a partir de los 60 años y conforme progresa la edad, progresa esta enfermedad. Pero hay casos raros, pero que se han presentado de Parkinson en personas jóvenes. Y el actor muy conocido de Volver al Futuro, Michael Fox, es una persona que también tuvo Parkinson. Ok. La pregunta del billón. ¿Dónde encontramos al doctor Sandoval? En la clínica Los Andes, en el teléfono 221-0468 o a mi celular 999-46-2423. A ver, repite nuevamente tu celular. 999-46-2423. Ok. Bien, queridos amigos. Y clínica Los Andes. Y clínica Los Andes. ¿Dónde queda la clínica Los Andes? En Miraflores, en la calle Asunción, 177, en Miraflores, a una cuadra del Colegio de Abogados. Ya, ok. Perfecto. Ha sido el doctor Carlos Sandoval, geriatra de mucha experiencia y de, este, no tiene tantos años, lo estaba cochileando. Saltó en el aire. No, yo soy, yo soy, dice Carlito, yo soy de la época de Nubeluz. Dijo, yo soy de Nubeluz. Somos de, los conocemos de la universidad. Sí, sí, sí. Soy de 8-4. Los tres cochiles. Somos amigos de la universidad con Armando. Carlito se iba a ir al comedor, iba primerito, ahí con su charola, para recibir más cantidad. Siempre moja, Carlito. Gracias, Carlito, por tu presencia. Gracias, hermano. Gracias, bien. Este, no se olviden, queridos amigos, que este día, sábado, estoy en el puerto pesquero de Chimbote, estaré en Chimbote, voy a estar en la clínica Medic Perú. ¿Dónde queda la clínica Medic Perú? Queda en Nuevo Chimbote. ¿En qué parte? En la avenida universitaria. ¿En qué sitio? Frente a la puerta número 2. Allí estoy. Y entonces, ustedes pueden llamar para sus citas a estos teléfonos, al 94, perdón, al 94-822-3041, repito, 94-822-3041, o si prefieren al 94-46-43-657, 94-46-43-657, o a un teléfono fijo. El teléfono fijo es el 35-93-70, 35-93-70, estaría entonces en Chimbote desde las 8 de la mañana hasta las 12 y media del día. Allí les puedo hacer las infiltraciones que ustedes requieran para sus artrosis o también para sus problemas de columna, las infiltraciones para vertebrales o cualquier consulta que ustedes requieren y finalmente su Mega 40, que es un chequeo de todo el cuerpo para que ustedes puedan saber cómo está su salud en este momento y corregirla a tiempo. Después de Chimbote, viajo a Casma. Por primera vez en mi vida voy a ir a trabajar como médico a Casma. Saludos para la señora Charito, que es mi paciente que siempre me venía a buscar a Lima. Ya no tiene que venir hasta Lima porque ahora yo voy a ir a Casma. Y así que en Casma estaré en la avenida Nepeña, Manzana N, elote 16, para ser más claro, al costadito de mi banco, el banco que se llama Mi Banco, allí estaré en ese edificio que está en el piso 3, 302 del consultorio. Allí estaré el día sábado por la tarde. Desde temprano va a estar mi personal. la Firmalia semogena total. Y ya está en el barNow ,